El bimbi me gusta más 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 A gozar todo el mundo, chiquito El bimbi llegó para todos ¡Ay, que al fin yo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver El bimbi me gusta más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!